La campaña comenzó la noche del 30 de abril pasado, una vez recibida la alerta considerando que en esta oportunidad se precisó que el litoral local recibirá oleaje permanente sobre la cota de los tres metros, especialmente los días 1 y 2 de mayo. La estrategia adoptada por la Oficina de Protección Civil, entre otros aspectos, consistió en mantener un monitoreo constante de las condiciones del borde costero, sea a través del contacto visual, presencial o mediante cámaras del centro de control. Reportes frecuentes a sindicatos de pescadores y pobladores que pudiesen verse afectados por las mareas y revisión de los semáforos ubicados en el borde costero, especialmente en Avenida Arturo Platt, que pudiesen resultar deteriorados por la acción del mar. Por disposición de la Primera Autoridad Comunal, los 30 salvavidas que conforman el equipo del municipio se apostaron en el borde costero, desde Bellavista hasta Huayquique, con la finalidad de cumplir con el Plan de Contingencia Preventivo, que funciona todo el año, del lunes a domingo entre las 11 y 19 horas. La recomendación, por lo tanto, para este fin de semana es que los bañistas, así como los deportistas acuáticos, concurran a Playa Cabancha, porque es la única habilitada para la práctica de estas actividades. Otros sectores tienen restricción, dado que el riesgo implícito es mayor.